La maquinaria de la Municipalidad de Pérez Celedón comenzó con el trabajo preliminar para la construcción de un nuevo puente en La Palma en la ruta hacia El Roble. En ese punto del cantón se va a levantar un puente de caja que va a favorecer a los usuarios que circulan a diario por esta ruta. Hace dos semanas el alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, adelantó aquí en TV Sur Noticias detalles de esta construcción. Iniciar el rompimiento ahí en sitio, o sea, dígase, trasladar lo que es la pala excavadora, lo que es draga en sí, para empezar a hacer los canales respectivos. Hacer la desviación de agua respectiva, que dichosamente ese es un sector que nos permite trabajar. Es un puente muy interesante, es un puente caja que tiene a su vez cuatro canales. Es un diseño muy interesante, muy particular. Es una caja, pero en cuatro segmentos, ¿verdad? Usualmente cuando hablamos de caja es un puentecito en cemento y en donde solo tiene una salida. Bueno, ese tendrá cuatro salidas de agua, es decir, como si estuviéramos pegando cuatro puentes cajas. Esa es la estructura en cemento que se definió. Este nuevo puente vendrá a sustituir al anterior que fue arrastrado por la corriente a finales de 2020 y al paso provisional que fue construido metros abajo de donde estaba la anterior estructura.